¡Hola amigos de Nexus TXT! Muy buenos días, estamos abriendo completamente en vivo esa transmisión desde la comunidad de Tizatlán Tlaxcala, en específico en la zona conocida como donde se encuentra el Acuario o el Retorno, donde antes se encontraba el Retorno, donde hace poco más de 15-20 minutos algunos vecinos transeúntes y automovilistas le salvaron la vida a una mujer luego de que ella intentara arrojarse de lo más alto de este puente peatonal, informarles que personas de inmediato al notar o al ver sus intenciones de esta mujer de arrojarse, suben al puente y de inmediato la agarran, posterior a ello, pues algunos vecinos extienden esta sábana, esta sábana blanca para evitar que esta mujer cayera a la cinta asfáltica. Luego de ser rescatada por estas personas, la mujer es trasladada a la parte baja de este puente para recibir la atención necesaria, sin embargo, informarles que esta mujer de verdad presenta una fuerte crisis, estamos un poco alejados del lugar, ya que, pues, para evitar más que nada mostrar su rostro, esto con el objetivo de preservar la identidad de esa persona, la cual, pues bueno, desconocemos los motivos por los cuales ella ha intentado quitarse la vida, sin embargo, pues bueno, tenemos que destacar el rescate de los oficiales, también de las personas quienes se conjuntan y de inmediato evitan una tragedia mayor en esta autopista, ella pretendía caer sobre la Tlaxcala Pisaco y, pues bueno, vemos que se la llevan detenida, vamos a recabar algunos datos para que se los conozcan en un momento más. Gracias. Gracias.